¿Qué es la historia de los niños pequeños? Irregular ya que ella señala que ha conversado con el FOSI, con el programa Puente y otros más programas que tiene el gobierno y ninguno se ha acercado a ellos, o sea, lo han entrevistado y ha pasado el tiempo y nadie ha llegado a visitarla ni le ha resuelto el problema. Por lo tanto yo creo que las autoridades superiores tienen que poner ojo en el control que tienen que ver con los mandos medios porque algo está funcionando mal y eso es preocupante. Bueno, la visita nuestra, y hay que agradecer también al medio de comunicación, Bacanudo, dio resultados, se presentó en el consejo y va a ser visitado hoy día por el jefe del departamento social y le van a solucionar el problema a la señora, ya sea entregando una media agua en el mismo lugar si ella consigue la autorización legal de parte del dueño o va a ser trasladada a un lugar donde la municipalidad va a designarles. Bueno, ya puede estar el beneficio también de ampliación, ¿no es cierto? Puede estar el beneficio también de elementos de alimentación. Vamos a ayudar también para que el departamento de salud pueda visitar a los niños y ver en qué estado están porque lo vimos que están bastante dedicados a salud. Por lo tanto yo creo que va a ser bien positiva la solución a corto plazo.